Hola, somos Yuuki. ¡Amiyazzeo, yuki! Estas son grabas y te invitamos a escuchar. Luis Trano Bocasho, tú eres. ¿Evee de BTS guardó un secreto? El intérprete de Winterbear es un idol multifacético, porque su talento no solo se limita al canto y el baile. El miembro de BTS ha despegado su carrera como actor de drama. Su primera aparición en la pantalla chica fue en Hwarang, The Beginning. B tuvo un gran crecimiento durante su participación en la serie surcoreana protagonizada por Park Seo Joon, mostrando sus dotes de actuación. El chico de Daegu brilló con un gran trabajo como guerrero de las flores. La dinámica en el set fue tan buena que B logró hacerse amigo de todo el elenco, incluso el actor principal del drama, quien no dudó en darle algunos consejos al cantante de Dynamite. Recientemente un fan reveló una anécdota de que B protagonizó la filmación del drama. Es un secreto muy bien guardado y refleja la personalidad del miembro de BTS. Se sabe que Taehyung es un artista bastante divertido y su carisma es un rasgo que los fans no pueden pasar por desapercibida. Un seguidor de los chicos de BTS tomó sus redes sociales y relató una experiencia que tuvo con B en Hwaran The Beginning. El miembro de ARMY trabajó en una agenda y gran parte del personal que trabaja en la empresa estuvo presente en las grabaciones de la serie. El fan de Taehyung dice que tenía muchas horas de trabajo. El idol de K-pop decidió distribuir café entre el personal y los actores para combatir el sueño y también la fatiga causada por las largas horas en el set. Cuando bien entregó la bebida al personal y a sus colegas dijo, ama mucho a BTS por favor. Este gesto tocó los corazones de las personas que recibieron el café. Porque a pesar de que Kim Taehyung estaba en una actividad en solitario, siempre tenía presentes a Jin, Jungkook, Jimin, J-Hope, Suga y RM. Y consultor de estilo coreano explica por qué Lisa de Blackpink no se deshace de su flequillo. En un reciente episodio de Knovin Brothers, Lisa de Blackpink bromeó que no iba a deshacerse de sus mechones por menos de 10 mil millones de wons. Aproximadamente 8,91 millones de dólares. ¿Pero por qué? En un video de YouTube, la consultora de estilo coreano Rarely explicó el motivo detrás del compromiso de Lisa con su flequillo. Muchas personas se sienten inseguras acerca de sus grandes frentes y se cortan el flequillo para cubrirla. Sin embargo, Rarely insiste que ciertamente este no es el caso de Lisa. En rara ocasión en la que se le ha visto con el flequillo a un lado, está claro que su frente tiene un tamaño perfecto. En cambio, la consultora de estilo explicó que la preferencia de Lisa por el flequillo se debe a una característica facial completamente diferente. Sus ojos. La estrella de Blackpink es conocida por sus hermosos ojos grandes y redondos que le han valido el apodo de Living Doll. Sin embargo, hay algo más particularmente único en ellos. El espacio entre las cejas y los ojos de Lisa, bastante cortos. Según Rarely, una mayor distancia entre los ojos y las cejas crea una apariencia suave y serena. Una distancia más corta, por otro lado, crea un encanto carismático y juvenil. La asesora de estilo completó explicando que el flequillo completo obscurece la distancia entre los ojos y las cejas de Lisa. Esto acentúa la imagen de muñeca por lo que es conocida, creando un aura perfectamente elegante y dulce. Si Lisa se apartara del flequillo, su imagen se volvería más fuerte y sexy, especialmente si tiene en cuenta sus cejas arqueadas y densas. Si bien ciertamente no hay nada de malo en un ambiente sexy, parece que Lisa prefiere un aspecto encantador y suave que trae el flequillo completo. Quizá le guste más cuando toda su sensualidad proviene de su increíble talento para el baile. Y Beckyon de EXO elogia a BTS por sus logros. Beckyon compartió sus pensamientos sobre BTS y sus logros durante su disco, pues realizó la presentación de su primer álbum en solitario, City Lights, en Gangnam, Seúl. En ese día, Beckyon no dudó en expresar su elogio por BTS y sus logros. BTS han trabajado muy duro y creo que son increíbles. Hay aspectos que podría aprender de ellos y en cuanto a sus logros, por supuesto les doy un aplauso. Beckyon también reveló sus pensamientos sobre el lanzamiento de su álbum en solitario. He hecho varias promociones con EXO y EXO CBX, pero me siento un poco más presionado por mi debut en solitario debido al hecho de que debo trabajar solo sin tener miembros en quien confiar. Ahora que es el día de mi debut, me siento emocionado y estoy deseando que llegue. Beckyon actualmente está promocionado con Super M, ya que EXO se está enfocando más en actividades individuales, mientras que los miembros cumplen su servicio militar obligatorio. Y Aaron conmueve a ARMY por esto. Los integrantes de BTS han cautivado el corazón de miles de fans en todo el mundo. Su música rompió fronteras y envió mensajes muy especiales que ahora son sumamente valorados. Ya sea a través de sus canciones, discursos o mensajes especiales, Aaron sabe muy bien cómo hacer feliz a sus fans. Así que habló sobre cómo se han ayudado mutuamente. El fandom de BTS es uno de los más grandes y con mayor fuerza en la actualidad. Esto ha resultado en grandes logros como nuevos récords e increíbles cifras por el gran trabajo en equipo que han tenido el grupo y ARMY. Aaron dijo que para BTS era muy importante ayudar a las personas en su estado de ánimo. Ahora que el grupo ha alcanzado la popularidad, es cada vez más común que hable de su amor por el grupo Idol, señalándolo mucho que les ha ayudado a sus fans la música en su vida diaria. Por este motivo, el líder de BTS siente que es alguien cerca al decirle las canciones que cantan y que han escrito que salvaron su vida. ARMY admite que esos momentos lo hacen cuestionarse si es digno de recibir tales comentarios, ya que desde su perspectiva esas personas que apoyan al grupo son también quienes lo han salvado del precipicio. Así que el idol considera que se han salvado mutuamente a través de la música. Suga coincidió al decir que, así como hay fans que dicen que BTS cambió sus vidas, el fandom fue quien cambió la vida de los idols, señalando que ahora pueden ver el impacto de su música y sus palabras, así que se sienten sumamente agradecidos. Y BTS recibe un mensaje de Paulo Coelho. No es un secreto que los intérpretes de ONCE inspiraron en libros, novelas y cuentos, para escribir interesantes temas que cuentan millones de historias. Uno de los textos favoritos de los idols es El Alquimista, escrito por Paulo Coelho. Y justamente Paulo Coelho ha comentado en varias ocasiones que la música de BTS le encanta. El artista originario de la ciudad de Río de Janeiro se considera ARMY de corazón y no se pierde ninguna oportunidad para expresar su amor por los chicos. El escritor mandó algunos regalos para los miembros de BTS, quienes agradecieron el gesto. Ahora Paulo Coelho volvió a mencionar a los idols del K-pop. El también periodista sostuvo una entrevista en donde habló de sus futuros proyectos, sus próximas novelas y algunos detalles de las actividades que se encuentra preparando para sus fanáticos en todo el mundo. Paulo Coelho fue cuestionado por la gran relación de amistad que tienen con la banda liderada por RM. Él comentó que la música de BTS realmente le agrada, su trabajo es especial y es refrescante. Agregó que él siempre recomienda escuchar a los chicos de BTS. Paulo Coelho les dice a sus más cercanos que los tracks del grupo son interesantes y guardan conceptos únicos. Paulo Coelho compartió que su esposa también es ARMY. La artista plástica Cristina Oiticica defiende a BTS como los chicos que tienen un encanto elegante y una existencia inspirada y creativa. ¿Cómo defines tú a BTS? Y viés la mente detrás de los teasers para V. Hace una semana se reveló el primer set de fotos individuales para los chicos de BTS para V. El encargado de iniciar con esta etapa fue V, quien se inspiró en una habitación cómoda y relajada para curar las imágenes. Cada uno de los teasers de los cantantes guardan secretos diferentes, como sus gustos, su identidad como artistas y hasta las cosas que los hacen más felices. Los chicos aparecieron en diferentes habitaciones invitando a ARMY a conocer su mundo interno. ¿Por qué un cuarto es más que un lugar para descansar? Es como un templo que expresa quién eres en realidad. ¿Pero quién es la mente maestra detrás de este concepto? V fue el encargado de aportar esta idea en la que quería mostrar a sus colegas un ambiente hogareño, que refleja la vida monótona que los humanos actualmente experimentan. En el live, el joven intérprete de Winter Bear reveló que su propósito inicial era que las fotos individuales para V expresaran que puede resultar aburrido quedarse en casa por mucho tiempo. La creatividad de V le dio lugar del director visual del álbum V y fue responsable de implementar La Vida Sigue Vivamos, que es la línea argumental de ARMY que podrán disfrutar en este proyecto. Y Mubit elimina a los artistas de beat hit labels de las votaciones previas para Music Core. BTS y TXT han sido eliminados de los votos previos de Mubit para Show Music Core tras un anuncio de beat hit labels. Hoy beat hit labels anunció un concierto en línea y fuera de línea que contará con artistas de todas las agencias subsidiarias de beat hit. Desafortunadamente para los fanáticos múltiples, este primer concierto de beat hit labels se llevará a cabo los mismos días que el NBC Gallo de Yeojon, un espectáculo de fin de año con muchos actos de K-pop. Poco después del anuncio, se realizó un cambio en la aplicación de transmisión de K-pop, Mubit. Antes del anuncio de Dynamite y Blue Hour de TXT, fueran incluidos en la lista de pre-votación global de Mubit para el episodio 700 de NBC Show Music Core, desde entonces se ha eliminado. Los fanáticos notaron rápidamente el cambio y muchos no están contentos con él. Algunos incluso acusaron a NBC de sabotear a los artistas de beat hit labels en respuesta al próximo concierto. Y Jungkook rompe récords en iTunes y Billboard. K-media anteriormente informó que el tema de Jungkook, My Time, se convirtió en la primera canción coreana de Cara B y BTS en solitario, en aparecer durante 100 días en la lista mundial de canciones de iTunes, lo que lo convierte en la canción en solitario de BTS y Cara B, coreana más larga en la lista, para un gráfico. Para el 7 de noviembre, My Time había estado en las listas durante 103 días y recientemente superó el iTunes de Oman. Otros logros notables de My Time incluyen entradas para la canción en solitario de BTS en los Billboard Hot 100, la canción en solitario de BTS más rápida en vender 100.000 unidades en Estados Unidos y la primera en aparecer en el número 1 de Billboard, World Digital Song Sales. Mientras que My Time es el lado B más largo en las listas mundiales de iTunes, Euphoria continúa asegurando su trono como la canción solista coreana más larga en las listas mundiales de ventas de canciones digitales de Billboard. Esta semana, tanto Euphoria como My Time ingresaron en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard World en el puesto número 15 y 11, respectivamente. Euphoria había batido un total de 37 semanas en la lista, extendiendo su récord como la canción solista de K-pop más larga. Jungkook extiende su reinado como el idol de K-pop más antiguo en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard World, rompiendo el récord que anteriormente tenía Jenny de Blackpink y Hyuna. Además, tanto My Time como Euphoria ahora vendieron más de 200.000 unidades en los Estados Unidos, lo que demuestra que el toque de midas de Jungkook realmente se anunció con My Time que alcanzó 200.000 unidades de ventas en los Estados Unidos. Jungkook es el principal productor de la canción. En una rueda de prensa mencionó que lo hizo especialmente para ARMY como una fuente de consuelo en tiempos difíciles. La popular canción autoproducida de Jungkook, Still With You, que lanzó en Soundclown, también fue noticia en K-media, ya que ocupó el puesto número 1 en la lista top 50 de Soundclown en todos los géneros, a pesar de haber sido lanzada hace 5 meses, en junio de este año.